Seguimos en Noticias al Punto. En La Vega, el comunicador Frank Hernández denuncia que llevó a su hermano al hospital Morillo King. Estaba grave, tenía diferentes situaciones de salud y lo mandaron a su casa después de hacerle unos análisis. Él está enfurecido porque no estaba en las condiciones de su hermano de ir a su casa. Hace algunas otras denuncias, pero principalmente es la recepción de atención que él dice que hace falta en este y otros hospitales de la República Dominicana. Llevé al hermano mío con una gran problemática de salud, con un dolor, acabándose, muriéndose y cuando yo voy allí, quien la atiende dice que para mañana, para hacerle otros análisis, sobre todo la coordinadora, esta coordinadora, y lo digo con propiedad, lo digo con propiedad, Marielis Martínez, esa coordinadora, con una gran prepotencia. Y cuando voy a la oficina de Guillermo Veloz, este que es el director, una sobrina ahí, que sabe que soy yo, con arrogancia. Entonces, yo no me ofendo porque tenga su familia ahí. Mi gran dolor es la negligencia que presentan. No lo quisieron atender. ¿De qué manera? A última instancia. Porque me les regué allí y yo tengo que estarme les regando. El senador de Montecristi agredió a un joven en esa ciudad. Moreno Arias, el senador de Montecristi, es acusado por parte de Alexis José Torres de supuestamente haberlo agredido verbal y físicamente, por lo que convocó la prensa en esa provincia e hizo el llamado a las autoridades para llevar a cabo el proceso judicial en contra del senador Arias de la provincia de Montecristi, en la parte noroeste de la República Dominicana. Alex José Torres, vivimos en el municipio de Castañuela, provincia de Montecristi. Nos dirigimos a los medios de comunicación porque en la noche del pasado viernes tuvimos un acercado, un inconveniente con el señor Ramón Pimentel, el cual hizo uso de su ego y nos atropelló física, verbal y moralmente. Nosotros hemos procedido a someter al honorable señor ante la acción de la justicia porque nos agredió físicamente y su tensión era optimal. En un centro de diversión llamado Plaza Castañuela, donde está el señor Pimentel, al parecer a él lo que le molestó porque yo llegara al establecimiento y no lo saludara. Si a mí me pasa algo, el responsable es por él, Mario. Yo no tengo enemigo. Bueno, un caso bastante caliente. Vamos a escuchar ahora a los padres del joven, a los padres de Alex y José Torres, señor José Alexis Torres Cabrera y Roma Vásquez, también el abogado del joven y de la familia quienes hacen esta denuncia, esperando que se investigue el caso y se haga justicia en lo que ellos han confirmado que ha sido un atropello por parte del senador de Montecristi Moreno Arias. Yo soy José Alexis Torres Cabrera y ella es mi esposa, Roma y Celsa Vásquez Vásquez, doctor, padre de Alex y José Torres Vásquez, el joven agredido por el senador Moreno Arias el pasado viernes en la Plaza Castañuela, Benavista. Nosotros le pedimos a las autoridades que tomen carta en el asunto para que esto pare ahí. Señor senador, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando? Ya no más pare, no más violencia, no más agresividad. Yo no quiero que el hijo mío sea uno más de lo que caiga y se queden las cosas así. Por favor, hacemos el llamado a donde tenga que llegar esto. Mi nombre es el licenciado César Núñez Mayfren, quien actúa a nombre y representación de Alex y José Torres. Por lo cual, le pedimos al señor presidente de la República, Luisa Binader, y a la doctora Miriam Germán Brito, que tome carta del asunto, ya que el senador ha sido reincidente en varios problemas aquí en las comunidades y en nuestra provincia. No queremos más. Bueno, ellos esperan que en cuanto a sus declaraciones sean tomadas en cuenta y pueda hacerse justicia. En otra noticia, en Samaná, residentes de las garitas del municipio de Sánchez, denunciaron que hay una persona que se adueña allí de las pertenencias de los moradores. Ellos denuncian que supuestamente Raimen Sánchez Rufino directamente hacen una querella en contra de este individuo que sustrae cocos de sus fincas, animales, pertenencias de sus propiedades. Ellos mostraron inclusive videos donde supuestamente aparece este señor realizando, cometiendo estos actos delictivos. También somos padres de familia, aquí hay madres de familia también. Entonces, ¿qué va a hacer? Uno con poco esfuerzo, con mucho, uno compra esto entre todos, para todos coger agua. Entonces, no podemos estar llegando a eso, que un delincuente, uno le gira un video para traerlo aquí, para que un delincuente vaya preso. Es uno sabiendo que es el ladrón. Y vendió la carne y dejó los chivitos tirados ahí. Ahí está la denuncia. Vamos a verificar entonces qué pasa con esto, porque una persona puede tener tanto poder, hacer lo que quiera y no caer preso. Nos quedamos ahí, en Sánchez, Samaná, donde allí, específicamente en el paraje, Los Hernández solicitan pósters de energía eléctrica, debido a que realizan robos de alambres a cada momento. Los cables de electricidad, del tendido eléctrico, es común, y ellos necesitan la reestructuración de todo el sistema. Porque los aparatos no funcionan, porque la luz es muy baja. Es un tendido eléctrico que nos urge, porque tenemos muchos problemas, muchos problemas. Aquí el robo de alambres no cesa, aquí no se duermen. Cuando hay un falso contacto, un alambre con otro, porque están todos uno encima de otro y rodando en el suelo, eso es un problema. Necesitamos que cooperen con el callejón de Los Hernández, que está sin familia, está abandonado, no tiene luz. Tenemos un entendido que no vale la pena y necesitamos que también nos lo afalten. Ahí está el llamado a las autoridades de Norte, en este caso, y también a obras públicas para asfaltar. Yo digo que es la petición, una de las peticiones más viejas de los ciudadanos dominicanos. Energía eléctrica, asfalto y obviamente agua. ¿Tenemos el mismo problema? El mismo problema de hace 40 años. La gente sigue pidiendo agua, luz y asfalto. En lugares, no en lugares como siempre aclaro, no en lugares que se crearon recientemente. No, hace 20 años hay lugares que están pidiendo lo mismo. Sí ha crecido un poco, pero es que casi nadie tiene el problema arreglado. Porque si tú me dices que va creciendo la comunidad y las últimas 10 casas no tienen asfalto, agua y luz, yo te digo, bueno, pero los demás tienen todo eso. Bueno, pues está bien, es que como va creciendo, pero problemas neurálgicos, situaciones de un servicio importante de hace 20 años, el mismo problema. Toda la gente que vive ahí con el mismo problema desde hace 20 años. ¿Y dónde se ha ido todo el dinero? Todo el dinero que nosotros debemos, ¿a dónde se ha ido? Ahora mismo se aprobaron, los diputados aprobaron una parte, los senadores aprobaron otra, y en conjunto 238 millones de pesos. Aprobados. Ahora mismo, ya, solicitados por el Poder Ejecutivo, para algunos, bueno, en el caso de agua, también de agua potable, también de electricidad, pero se han tomado millones y millones y millones, billones y trillones de dólares, y aquí seguimos con problemas desde hace 20 años. Que sí ha crecido un poco por aquí, que se hizo algo por allá, pero, ¿y qué ha pasado con la gente que aporta? ¿Qué ha pasado con esos pueblos que también aportan al Producto Interno Bruto? Que también pagan esas deudas. Que pagamos combustibles ultra caros, y no hay solución completa. Y ahora los combustibles, los combustibles van, un desastre. Pero por lo menos pongan facilidades para que aquí ya haya cierto subsidio, para que haya más empleos, para que se puedan traer más vehículos eléctricos, para que las empresas puedan renovar sus flotillas de vehículos, para que haya una solución. Porque encima de los combustibles altos, uno no puede, por lo menos, cambiar el vehículo, para disminuir el gasto de un tipo de combustible e irse a otro. El gas natural, aquí nunca se le dio la importancia. Nunca se le ha dado el empuje. No se ha querido. El negocio es bueno, aparentemente. Muy bueno. Se hizo una jornada de recogida de basura en Mao, provincia de Valverde, al noroeste de la República Dominicana. Allí dicen que había un vertedero improvisado. Hicieron un llamado a la alcaldía de Mao a supervisar esa zona. Esto está a menos de 50 metros de la casa de nosotros, de aquí en los muros. Y ya se está sintiendo el aumento de ratas, cucarachas y una serie de insectos. Apelamos a esa solidaridad de nuestro síndico, que es mi amigo. Es para que nos ayude con esto. Él siempre manda una palita y un camión. Apelamos a su sensibilidad. ¿Han visto personas tirando estos despedicios? He visto, sí. He visto muchas personas, incluyendo carritos del ayuntamiento, que los que recogen la basura lo contienen. Vienen y la depositan aquí, responsablemente. ¿Nombre su hijo? Patricio Bonilla. Pero yo quiero agregarle a eso, que nosotros vamos a penalizar a las personas que tiren basura aquí. Nosotros no podemos seguir permitiendo esto. Este foco de contaminación lo perjudica a todos. Y debemos terminar con eso. Las personas que se atrevan a venir a depositar basura, después que nosotros terminemos la jornada de limpieza, va a ser penalizada. Excelente. Aplaudimos esta jornada de recogida de basura. Y esperamos que sí, que supervise ese lugar, la alcaldía. Sin embargo, esto no es un problema solo de las autoridades. No es un problema solo de la alcaldía. La gente es que bota la basura. Y ahí no hay un vertedero, ahí no hay un zapacón. Debemos también ser menos como ciudadanía. Debemos aportar un poco. Hay muchas cosas positivas de los dominicanos. Y vamos a seguir creciendo como seres humanos, como gente, como ciudadanos. Pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo ya en protección de nosotros mismos. Agradecemos su fiel sintonía con nosotros. Agradecemos a todos ustedes que siempre nos reportan la sintonía a través de nuestro teléfono, de YouTube, de Instagram. Es un placer poder llevarles estas informaciones. Y un placer compartir con ustedes, hablar, conversar en las calles, en cualquier lugar. Este programa es todo suyo, nosotros también. Gracias por su sintonía. Mañana estaremos en otra entrega. Como siempre aquí, en Noticias al Punto. Y a las 8 de la mañana, como siempre, en Buenos Días RD. Siga en sintonía con Luna TV, Canal 53. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!